Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Lasallistas, en este tiempo privilegiado de la cuaresma que nos concede la Iglesia queremos invitarlos a reflexionar en este día en torno a la cooperación la entendemos como una actitud que nace, brota de lo profundo del corazón y tiene sentido dentro de ese valor importante para los lasallistas que es el servicio Desde la antigüedad encontramos a un pueblo de Israel que cuando se puso en marcha para encontrar la tierra prometida dejó de lado sus intereses particulares y pensaron en el bienestar de toda su comunidad especialmente en lo que convenía a las futuras generaciones Más adelante los primeros cristianos nos enseñaron el valor que tiene poner al servicio de los demás cada uno de los talentos que han recibido por parte del Señor pero también cada uno de esos elementos materiales el alimento, la ropa, lo que se tiene el poderse desprender de aquellas cosas que simplemente son superficiales para encontrar en el dar y en el servir el sentido cristiano al que somos llamados queremos invitarte hoy querido lasallista a reflexionar en torno a lo que das a diario En esas actitudes, en esas cosas que compartes, pero también a que te preguntes por la calidad de lo que das ¿Cómo están esos esfuerzos? ¿Cómo está mi interés en aquellos que hacen parte de mi comunidad? ¿Y qué puedo hacer para mejorar esa cooperación entre las personas que me desarrollo, entre las personas que me han sido confiadas? Te invitamos a seguir conectado con arroba lasallistas en Twitter y en Instagram Lasallista sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal Gracias a todos